Hola a todos, soy Chinaski de Triple Moral A mi lado tengo a Miki de After Midnight en la guitarra Estamos sonando para el club de la lucha y... Bueno, espero que os mole Yo Yo Mira, mira Ey yo, ey yo Cae el viento, me inspira calma Mi rabia soy talento mientras pienso que el mundo cabe en mi palma Buscas entender tu carecer, mejorar, ver después y vivir para ver Breve sinopsis de este tema Pues es hipnopsis que tus sueños y aspiraciones quema mi problema Dejo con ganas de masa el micrófono, soy el dilema del filósofo Traje crema, vine rompiendo esquemas, anuncios y huele a mierda y sabe a mierda tal vez sea este sistema Y si desde arriba fingís, hablar claro es mi respuesta, mi solución, mi reparo Hoy disparo verdades abismales, difícil dar puerta a mis males y se aferran a mi esencia Y son al mismo tiempo la razón de mi existencia Absurdo, como negar una evidencia o andar en el triste umbral de la indiferencia Mientras Molina se ve hundida es el derroche en la pobreza Fría la noche para el sin techo que sin remedio aguanta con entereza Circunstancias rivales por culpa de bebedores empedernidos como Eduardo Linares Y tú hablas de California, sepultas dramas en tonterías Tal vez porque olvidas que la ley electoral beta y eso es dictadura sin calorías A un recuerdo que decías mientras yo crecía Hoy escucho el llanto de quien antes reía Y ahora es víctima de lo justo y su sangre fría Absurdo, se tornó el lance tras ver el magno alcance de mi poesía A mi mano el micro al cesar su túnica Ha leído lo escrito, sanidad de todos pública Lo repito, clamo en gritos, se forja el mito Triple moral, sensación única